muy buenas chicos de la tos y archi y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de esta canción os traigo look chicken al canal chicos y arrancamos este año 2022 con un pedazo de proyecto espectacular que ya presenté hace unos días si tú no sabes exactamente de qué va este proyecto luego dejaré en la parte de aquí arriba dejaré pues directamente el enlace para que pueda acceder a lo que es toda la introducción del juego lo que es el white paper y demás vale ahora directamente os voy a pasar a enseñar una cosa bastante buena que viene un sorteo de 850 dólares ochocientos cincuenta ochocientos cincuenta dólares para vosotros ochocientos cincuenta dólares distribuidos en el fte ahora voy a explicar exactamente qué es lo que son cómo participar etcétera etcétera vale haremos directamente todo lo dejaré todos detallados en la parte de la descripción excepto el enlace para poder participar en sorteos ya explicaré cómo podéis acceder porque porque me tiraron un vídeo abajo youtube es un poco especial y resulta que esto de aquí voy a poner aquí en la parte de arriba y ahora os explico más o menos todo lo que tengo que explicarles vale fijaros tenemos aquí perfecto el sistema de sorteo que va a ser la página como fija y vamos a aplicar aquí dice aquí ochocientos cincuenta dólares en sorteos de nft además de 50 cupos para poder acceder a la preventa privada del nft directamente vale o sea que van a ser van a sortear 50 cupos más para poder hacer a la preventa vale ya hacer la parte de aquí ahora voy a hacer una cosita que es muy importante aquí tenemos los ganadores que han sorteado antiguamente solteron 30 cubos para poder hacer esta preventa privada de nft vale aquí tenemos los 30 ganadores que lo veis aquí pasa que está mi careto justo en medio no lo ve bien a ver se puede bajar perfecto a partir de aquí comienza a marcar exactamente todos los ganadores vale entonces van a sortear 50 cupos más que no lo perdáis porque obviamente puesto se va a agotar rapidísimo 50 cupos más de para entrar a preventa más 850 dólares nft vale estar atentos a esto ahora dejaré todo como puede participar absolutamente todo pero si pensaste que esto era todo y que no podíamos arrancar el año 2022 así de cualquier manera también te traigo un sorteo esto viene directamente del canal vale esto por ejemplo lo que digo esta parte de aquí los CEOs o gestores o administradores del juego del proyecto han creado este sorteo para vosotros para la comunidad vale y yo además como creador de contenido y como también partner de ellos os voy a regalar dos nft uno lo haremos ahora voy a regalar directamente esto vale ya diré lo que tenéis que hacer para participar no tiene ningún misterio es que mis tipos de sorteos son bastante simples no tienen nada de suscripta con 40 cuentas que no tienen un patrísimo vale y ahora explicaré directamente que lo que voy a sortear yo como creador de contenido o puede sortear un nft en este vídeo vale y voy a sortear dos accesos más para poder hacer la preventa privada ya se ve que están limitadas las preventas privadas en las cuales yo voy a sortear ahora mismo un nft para vosotros y también voy a sortear por dos accesos y en el siguiente vídeo que suba de look chicken porque no quiero soltarlo todo directamente en un vídeo vamos a ver igual que tenga gente más posibilidad de ganar vale voy a soltar otro nft más y un acceso más para la presenta privada así que estados atentos voy a explicar exactamente todo antes de nada vamos a pasar vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es la página de las redes sociales os invito directamente y abiertamente a uniros al telegram valertera mantiene una comunidad bastante buena de aumentos son está por aquí dejando que lo miro un segundito aquí está nuevamente son 323 personas vale está en la cuna ya sabéis que los juegos me gusta pillarlos cuando están en la cuna y os traigo vosotros directamente siempre en el canal te suelo trae el juego que están recién saliendo para que porque es el momento el mejor momento para poder entrar a invertir a un juego cuando está recién saliendo porque a mí me ha tocado con algún juego que estaba en el phone y pues al final pues pierde el dinero pero sin embargo un juego que arranca del principio siempre viene pues ella sabe que cuando es un juego nuevo vale siempre tienes una inversión de riesgo en ellos por eso que siempre que estás en descuento tienes acceso a la venta privada podás en diferentes tipos de cosas porque estás invirtiendo sobre un papel es así es la realidad pero en este caso en este juego no hay un papel en este caso este juego está chetísimo de hecho no puedo hacer diseños que me han pasado fijar la página si la página dice directamente todo como es como está diseñado todo está todo muy bien hecho y luego aparte también pues tenemos más ya algunos que emplee a uno con los conceptos también de algunos gallos que van a ser especiales ya sabéis que también traeis una subasta en la cual vais a poder acceder o ganar uno de estos gallos en la subasta que van a ser gallos especiales en las cuales puedes también personalizarlo a tu manera puedes pedirle que te lo pinten de una manera que te lo diseñen de una manera de otra y eso está bastante cheto está bastante guapo a ver si yo también consigo que me diseñen un gallito con el color de la de mi youtube de mi canal de youtube a ver si estaría guapo así un poco entre morado oscuro y verde lima yo lo dejo caer por ahí a ver si sale salta la liebre tío estoy me siento demasiado alto estoy viendo esto de aquí ahí estuvo mi novia con grabando vídeos que de hecho mi novia está comenzando a subir contenido ahora de npt ha subido no sé qué había subido pero está comenzando a subir el vídeo entonces pues claro ya bajita pues con su gracia real todo y me sentía un poquito es cómodo para chicos cómo vamos a participar en este en este sorteo facilísimo vamos a ir directamente por ejemplo donde está aquí look chicken vamos a ir por ejemplo este de aquí vale en la caja de comentario no me digan nada archivos de calladito ahí tranquilito perfecto en la caja de comentario yo voy a dejar un mensaje explicado con el telegram directamente de los grupos de telegram de look chicken vale vosotros vais a acceder a ese grupo no solamente hay que hacer eso me dejáis un comentario aquí en la parte en la caja de comentarios conforme archi yo participo simple explicáis archi yo participo y directamente accedéis al enlace que voy a dejar de telegram entréis a la comunidad a la familia de telegram y ya está luego vosotros si queréis entrar a la comunidad de disco también lo agradecería la verdad porque entre más apoya este contenido más se apoya este proyecto también me apoyáis a mí y si me apoyáis a mí más cosas por traer a vosotros siempre funciona así vale así que así que estar atentos a eso que es algo muy bueno para toda la comunidad en general vale como os dije voy a traer bastante sorteo de otros juegos que también que están por caer tengo cerrados unos tratos para poder traer cosas a vosotros de otros juegos que aún no los nuevos he grabado de no grabarlo tengo muchísimo trabajo pero poco a poco iré trayendo o cositas para vosotros como siempre cada día chicos vale cosas que deciros sencillo vais aquí abajo yo que se ponéis un comentario por ejemplo tal que así buenas archis antiguamente pedía lo que era la wallet pero no me la dejéis ahora porque en las detecta ya he mirado porque se borraron los comentarios y porque youtube detecta la wallet como spam no sé por qué pero es así youtube ya sabéis que es un poquito especial ponéis buenas archis yo que ser buenas archis buen vídeo podéis poner lo que creéis pero yo nunca nunca voy a censurar a nadie no voy a borrar un mensaje en mi vida en mi vida a menos que el único mensaje que yo borraré será de alguien insultando a otra persona eso sí que no a mí podéis decir lo que queráis buen vídeo vaya mojón de vídeo yo que sé lo que soy libre de hacer lo que queráis en mi canal vale y pones aquí yo quiero participar yo quiero participar y tal y como he hecho aquí se explica esa parte que abajo voy a dejar un enlace parecido este de aquí con el enlace de telegram fijado en la parte superior en la cual vais a poder acceder directamente a ello simple no tenéis que hacer nada más esto para participar en el nfc que voy a regalar yo y los dos pases para poder acceder a la waylist ahora también chicos si vosotros queréis participar en el sorteo de aquí en el que deja nuestro nuestro gran equipo vale de de look chicken es bastante sencillo simplemente vais a acceder en vuestro telegram vamos a hacer el dictamen de este levante yo vale estamos dentro de aquí y vais a buscar mensajes fijados esperamos que soy un poquito yo para esto un poquito le lo vamos a subir y está por aquí lo veis directamente tenéis el sorteo por aquí le dais a dar a esto de aquí y vais a acceder a la página esta porque no la dejo en la descripción del vídeo no la puedo dejar porque ya me tiraron un vídeo youtube porque lo detecta como spam no sé por qué o sea no sé cómo hacerlo antiguamente no hay problema pero no solamente eso yo es la primera vez que me ponen un llamado de atención por llamarlo así nunca jamás de los años que llevo en youtube que antiguamente yo no subía en el pt hacía gameplay de vídeos nunca habían puesto ningún strike ni nada no me han puesto en el strike pero un compañero mío a uno de los creadores de contenido que compañeros míos lo han sancionado con siete días de subir vídeos imaginar entonces no lo puedo poner directamente aquí vale para para evitar este tipo de problema lo que haremos pues simplemente vosotros vais a acceder a telegram agua al grupo de look chicken y directamente que no sé no se pronuncia los chicos no sé pero yo como hablo en español tampoco me hablo aquí pronunciando como se tiene que pronunciar vale directamente vais a acceder a lo que es telegram os recomendaría os daría las gracias también si saludáis entres ahí no seis ratas tampoco entre como hay como como caballo ahí del lomado simplemente poner yo buena chicos yo que sé cualquier cosa lo que te la gana subir por el chat y directamente ligase aquí en social network y se abre esta página de aquí donde estamos aquí y ya vais a participar en el sorteo que me ha puesto ahora y esto es fácil cómo funciona esto me voy poniendo aquí la billetera de la vaina de marcha y ya visita la página de facebook visita el twitter también y visita todo lo que tenéis aquí vale vale chicos a mirar más es una cosa miran fijaros son hay una cosa importante que yo no puedo yo no lo digo nunca en mis vídeos no marches aún esperaba un momento vale twitter no pues tú dices vale twitter fijaros que la comunidad que tengo de twitter ahora mismo son 131 seguidores vale estoy trabajando le también para poder hacer la que se puede traer más cosas a vosotros vale entonces os agradecería directamente aquí en el comentario voy a dejar directamente el enlace de look chicken en la caja de comentarios y también dejaré mi red de twitter esto no es obligatorio vale la base de sorteos simplemente es comentar aquí abajo al si quiero participar y con lo que os dé la gana decir acceder al telegram de look chicken y ya estaré participando en el sorteo que doy yo vale pero si vosotros queréis apoyar también mi canal y apoyar vuestro vuestro canal también porque vuestro canal vuestro contenido o simplemente acceder al clic que está aquí así es un clic en lo que viene siendo la página de twitter twitter es que lo confundo mucho con twist vale la página de twitter y hasta ahí estaría apoyando también por mi canal y vuestra comunidad así que nada chicos sin más espero que os haya gustado es bastante sencillo no tiene ningún tipo de misterio ya iremos trayendo más sorteos recordar que tengo muchos proyectos ya pactados y cerrados para poder traer sorteos para vosotros así que dentro de un poquito estaré teniendo novedades también trae obviamente la novedad cuando saca la preventa la fecha está por establecerse sale ahora no bien en enero perdón noviembre ahora en enero de 2022 espero que hay pasado una feliz noche junto a la familia que es lo más importante tengáis muchísimas ganas de comenzar este 2022 con la máxima posibilidad y que tengáis muchísimos éxitos mando un besazo un abrazo y como siempre digo nos vemos en el próximo gameplay chau chau